Hola, les invito a ver unas deliciosas enchiladas desde Morelia, Michoacán. Espero les guste el vídeo y ya saben si les gusta denle like y suscríbanse a mi canal estoy empezando gracias. Para esta receta vamos a necesitar chile guajillo o chile california cocido y molido con ajo cebolla y sal al gusto pollo desmenuzado también lo cocí con cebolla, ajo y sal queso fresco pueden usar también queso cotija el que ustedes gusten crema, tortillas, lechuga para decorar, papas y zanahoria cocidas y picadas y vamos a freír con aceite de aguacate pueden usar también aceite de uva son muy ricos en sabor. Toda la información de la receta la estaré dejando en la casi la cajita de información tanto cantidades como todos los ingredientes ponemos a freír las papas con aceite y le ponemos un poquito de chile para que quede miembros calientitas. calientitas. Lo voy a subir aquí arriba para poner las enchiladas perdón. vamos a subir aquí arriba para poner las enchiladas se mantenga caliente voy a echarle un poquito más escasar el comal que no se está tan caliente voy a echarle voy a echarle voy a echarle voy a echarle